Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle que, unidos somos fuertes. Entre las muchas atracciones de la ciudad de San Francisco en California, está el famoso puente colgante el Golden Gate Brush, una de las maravillas de la ingeniería moderna, terminado en mayo de 1937. El extraordinario atractivo del puente está en dos cables de suspensión que soportan el puente de unos 1.400 metros de largo y seis carriles para automóviles, con un peso total estimado en 60.000 toneladas. Los dos cables pasan por encima de las torres y terminan en unos enormes bloques de cemento, piedra y hierro. Tienen 90 centímetros de diámetro y 2.500 metros de largo. Cada uno de ellos está compuesto de 27.572 cables entrelazados y tienen una consistencia capaz de sostener la tensión de 100 millones de kilos. De la misma manera que los 27.572 cables entrelazados componen la fuerza de este extraordinario puente. La dedicación a Dios más la suma de talentos, capacidades y esfuerzos nos permiten alcanzar grandes logros. Una familia dividida no prevalece. Una nación dividida no prospera. Una empresa en donde no se persigue el bien común, fracasa. ¿Pero qué nos impide aunar fuerzas? El egoísmo, la soberbia, los celos, la envidia. Si usted es miembro de la Iglesia de Cristo, que dicho sea de paso, no es una religión, el apóstol Pablo en Efesios 4.3 dice, También quiero aconsejarle que no persiga solamente sus intereses, sino los de los demás. Eso es amor por el prójimo. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 57 311 830 4162. Me despido, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!